A lo largo del viaje pasarás por distintos terrenos. Algunos te asustarán. Mucho. Luego están los que afrontarás con dudas. Pero después merecerán la pena. Otros serán cómodos. En casi todos encontrarás gente que nunca imaginarías. Una vez, y otra, y otra. Algunos terrenos no son exactamente como habías imaginado, sino mucho mejor. Pero todos tienen algo en común. Existen porque tú, tú o tú, un día quisisteis llegar hasta allí. Bienvenidos al otro terreno. Cuatro hijos estoy andando un poquito apurado.